Hola a todos, soy Saenza y estamos ya con lo último que nos queda por ver de la ruta de Shizune de la novela visual de Katawa Shoujo y esto es su final malo. Este final lo eliges en el final del tercer acto, en el momento en el que está Misa contigo en la habitación. Está muy triste, lleva unos días muy dontita, o sea, muy tristona y te intenta dar un beso y parece que te tienta un poquito a tener algo contigo. Puedes rechazarla o consolarla. Consolarla va a dar pie a que se la intente ligar. Y si ya habéis visto el final bueno, pues sabréis que no es buena idea, ¿no? De todas maneras, vamos a hacer una cosita, ¿vale? O sea, antes de nada. Es que he avanzado un poco en este final y una gran parte de él se ve ya en el final bueno, pero cuando hablo una gran parte de él hablo de a lo mejor una hora y pico de este final ya se ve en el final bueno, así que voy a deducir de que yo lo habéis visto para no repetir otra vez los mismos textos. No por mí, sino por vosotros, porque imagino que os aburrirá. Quiero creerlo, ¿vale? Así que cuando pase estas escenas pegaré un salto y miré directamente a la conclusión del final malo, omitiendo todo lo que ya hemos visto en el final bueno. Y antes de empezar, antes de dar a consolar a Misa y ver el desastre que se avecina, quiero dar un afectuoso saludo, un grandísimo abrazo a Marily, a Dominican Forever por haber estado ahí durante dos meses comentándome todos los vídeos de Katawa Shoujo y dándome ánimos para seguir grabándolos. De verdad, me anima mucho ese tipo de actitud y este tipo de apoyo. Bueno, lo dicho, un abrazo grandísimo y ahora, al lío, vamos a consolar a Misa. Por más que finja protestar, he permitido que las cosas lleguen a este punto, aunque sabía desde mucho antes de que saliera con eso que esto era lo que ella estaba insinuando. Por lo menos yo estaba bien con este resultado. Si necesitaba alguna otra prueba, es simple, aún no la había rechazado. Podría haberlo hecho en cualquier momento y estuvo mal de mi parte no hacerlo antes, pero ahora no hacerlo salgo más allá del simple descuido. Misa toma mi silencio como aceptación y se aprieta contra mí fuertemente, como si intentara entrar en mi ropa. Mis brazos están envueltos por la suavidad de su piel y la calidad de su cuerpo. Me doy la vuelta por reflejo y termino encima de ella. Ella me mira como si esperara que yo tome la iniciativa y nerviosamente cierra sus ojos en el momento en que le devuelvo la mirada. Supongo que no tengo elección y torpemente comienzo a tratar de desvestirla, algo que nunca he hecho antes. No sé, realmente me hace preguntar, ¿a ella le gusta Hisao? O sea, está claro que se ha visto como muy indecisa, o sea, quería hacerlo, ¿no? Ha ido a la habitación con la intención de hacerlo, pero se la veía indecisa. Y Hisao, pues realmente otra cosa, porque tal vez sea un inexperto en estas cuestiones, simplemente la veía, como decía, una formalidad. ¡Guau! Bueno, vamos a pegar un salto, como he dicho hace un rato, porque toda esta parte ya la hemos visto en el final. Bueno, de hecho, sí que hay algunas pequeñas variaciones en los textos, refiriéndose simplemente a que Hisao está un poco incómodo cuando está con Shizune y habla sobre hablar con Misa de cosas que han ocurrido en el pasado y demás, ¿no? Como si temiera que Shizune supiera lo que ha pasado entre él y Misa, ¿no? Vamos, una cosa no hay que quitar a la otra. Misao quería tener la relación sexual, o al menos así lo ha intentado hasta el final, ¿no? Eso sí, Hisao es un puto desgraciado que le ha puesto los cuernos a Shizune, que eso no se lo quita a nadie. Bueno, lo dicho, vamos a pegar un salto y vamos a ir directamente al desenlace, que va a ser un desenlace bastante largo de esta acción que ha cometido aquí Hisao. Y entonces estamos en... que ya lo he dicho, ha pasado un montonazo de texto, nada relevante con los formelos que va a ocurrir ahora. Así que vamos al desenlace. Al día siguiente Misao está de vuelta en la clase, aunque todavía se ve bastante taciturna. No es que estuviera esperando que se sintiera mejor por arte de magia, eso sería pedir lo imposible considerando lo que pasó. Se refiere a que parece ser que ya están haciéndose otra vez amigas Shizune y Misao. Esta vez es Shizune la que no está. Al comienzo casi me hace reír que de repente cuando una está en clase la otra no, pero cuando lo pienso no hay nada gracioso en absoluto sobre eso. De hecho, me es difícil concentrarme en mi trabajo por eso. Podría ser que ella esté enferma, o simplemente podría estar saltando clases. También podría ser algo más serio. Y estoy sentado, tentado en preguntarle a Misao si sabe, pero termino sin hacer nada. No me arrepiento intervenir a Jir, temeroso de que Misa hiciera algo impulsivo. Pero ahora siento que debería darle algo de espacio, finalmente sonar a campana, y Misao se levanta para almorzar, junto con todos los demás. Decido almorzar hoy en un salón vacío, pero no en este. Desafortunadamente muchos otros estudiantes parecen tener la misma idea, así que no hay muchos salones vacíos para todos. Finalmente, cuando estoy a punto de renunciar a la idea, encuentro un salón oscuro al final del pasillo. Sin embargo, al encender la luz descubro que este tampoco está vacío. La cabeza de Lily gira hacia mí, lo cual me asusta antes de que me dé cuenta de que ella probablemente me escuchó mover el interruptor de la luz. ¿Hola? Hola Lily, no pensé que alguien más estuviera aquí. ¿Eres tú, Hisao? Sí, pero probablemente ya lo sabías. Me doy la vuelta para irme, lo cual rápidamente lleva a Lily a hablar más fuerte. No tienes que irte tan rápido, ambos podemos almorzar en el mismo salón. De hecho, preferiría comer con alguien más. Estoy a punto de preguntarle cómo sabía que yo estaba aquí para almorzar, pero decido no hacerlo. Es solo simple sentido común y no quiero parecer demasiado fácil de impresionar. Tomo asiento en el banco frente a Lily después de darle la vuelta para estar de cara a ella. He escuchado que nuestras mentes se llenan de mucho de lo que vemos basándonos en cómo recordamos verlo anteriormente o en nuestras expectativas, principalmente por eficiencia, para así no tener que procesar todo lo que ves de forma individual. Lily nunca parece detenerse a cuestionar ningún ruido. Entonces me pregunto, ¿es porque su mente está llenándose de contexto en cada momento? O a ella no le importa y solo acepta las cosas como vengan. Sobre su escritorio solo hay unas galletas y un termo de té. Ella debe ser de las personas que prefieren un almuerzo ligero. Doy un mordisco a mi emparedado. Algunos de los ingredientes se desparramaban por todas las partes de atrás. No hemos hablado mucho tiempo. Estoy sorprendida de que todavía recuerdes mi nombre. ¿Eh? Debes estar muy ocupado en el consejo estudiantil. Es diferente cada semana. Algunas semanas son bastante lentas. En otras semanas considero tomar un día por enfermedad. Espera, Lily, necesito un segundo para recuperar mi aliento por tragarme este emparedado. ¿Y cómo ha estado últimamente? Impredecible. Chasqueo mis dedos, lo cual por su expresión facial le molesta mucho. Creo que has estado saliendo demasiado con esas dos. Supongo que es uno de los distintivos de Shizune. Personalmente me gusta. Yo lo ignoro. Su tono no cambia ni en lo más mínimo, pero obviamente el estado de ánimo de Lily ha caído. No parece que sea fácil hacerlo. He estado tratando de entender cómo ella puede hacerlo sonar tan fuerte, pero creo que me estoy dañando los nudillos. Aunque fuera lo suficientemente fuerte para romper las ventanas, lo ignoraría. No soy una foca entrenada. Ya tengo ese lujo. ¿Todavía sigues enojada por eso? Hago la pregunta tan cuidadosa y diplomáticamente como sea posible, aunque al final solo estoy preguntando para satisfacer mi curiosidad. No, por supuesto que no, aunque no me agrada a Shizune. Estuvimos juntas en el consejo estudiantil por un tiempo breve. Eso, y... ¿Desearía que tú no hubieras sido tan rápido en unirte? No me gusta la manera como Shizune dirige el consejo estudiantil. ¿Sabías que ahuyentó la mayoría de los antiguos miembros? Es por eso que creo que ella trata de rodearse de personas que no se opondrán a ella. Y no lo hacen. Es como una burbuja de dependencia. Estoy seguro de que Shizune es consciente de lo que Lily está diciendo. Después de todo, puedo recordarla negando específicamente eso un par de veces, lo cual siempre había pensado que era extraño. Dicen que cuanto más específica es una negación, más probable es que las acusaciones sean ciertas. En este caso, creo que estaría en desacuerdo. Shizune es la única persona sobre la cual su opinión podría llamarse menos que objetiva. ¿Le dijiste eso? Muy a menudo. Lily se detiene para despacharse lo último de su té. Me estoy demorando en terminarme mi propio almuerzo y aprovecho la pausa para comer tanto como sea posible. Todos sus amigos están relacionados con el consejo estudiantil, como Misa. Escuché que las cosas están delicadas entre ella y Misa. ¿Tuvieron una pelea? No, realmente. ¿De veras? Sea como sea, no sirve de nada tratar de forzarlas a que se reconcilien. Intentar siempre confrontar todo sin envagues es lo que Shizune haría, pero eso no funciona en el mundo real. En algún momento, eso es solo ser terco. No es valentía ni buenas intenciones. Eso es un poco general, ¿no lo crees? Supongo. ¿Qué crees que es lo mejor para acompañar el té? ¿Galletas o bizcochos? Me gustan ambos, de diferentes maneras. No podría elegir. No me gusta la gente que constantemente me obliga a tomar partido que quieren convertir todo en un concurso. Cuando me uní al consejo estudiantil, pensé que solo sería ayudar a que todo funcionara sin problemas y darle una mano a los demás, como ser la representante de la clase. En vez de eso, cada día consistía en tener a Shizune pisoteando por doquier, usando a Misa como un megáfono, para hablar de cómo teníamos que superar el último consejo estudiantil y crear más y más eventos y hacerlos cada vez más grandes. Pero entonces, ustedes dos básicamente querían lo mismo. Todo eso hace que las cosas sean emocionantes. No lo entendía mucho al principio, pero no es un proyecto para el ego. A la gente le gustan los fuegos artificiales y las casetas de soba, las manzanas de caramelo y los días de disfraces o lo que sea. Entre más cosas haga el consejo estudiantil, más responsabilidad nos da la escuela. Eso significa trabajo extra, pero en cierto modo también significa más libertad. Tienes la fuerza de hacer cosas como organizar un gran festival, y ellos pensarán que eres lo bastante capaz de manejar la situación en lugar de rechazarlo inmediatamente. En fin, también quiero eso ahora. Tiene su parte de trabajo inútil, pero hay momentos que hacen que valga la pena cuando todo toma forma. Me da algo que hacer. Si solo tuviera que ir a la escuela día tras día, creo que explotaría. Creo que Yamaku es mucho más llevadera que otras escuelas. Pero Yamaku no es otras escuelas. Comienza a caer en otra mentalidad familiar. En cierto modo, es casi como demasiado llevadera. Y si yo fuera una persona diferente, estoy seguro de que encontraría agobiante lo llevadera que es, aunque en cualquier otra escuela tan simplicidad solo sería el flujo normal de la vida. Pero aquí, esa falta de eventos sería acentuada. Se sentiría diferente, porque no soy una persona normal después de todo. Lo recordaría cada vez que escuche la sangre latiendo en mis sienes, me sentiría controlado y débil, y mi amargura solo crecería. Sí, claro. El punto es que creo que ahora entiendo de qué se trata todo esto. Realmente le estás haciendo pasar un mal rato a Shizune. Eso podría ser cierto, pero a la hora de tratar con otras personas, ella no lo hace muy bien. Desafortunadamente, eso es un poco más difícil de discutir. ¿Tienes la hora? Me gusta ir a clase diez minutos antes de la campana. Entonces estás justo a tiempo si vas ahora. Disculpándose, Lili se va, y me siento escuchando el cliqueo de su bastón contra el piso desvaneciéndose entre los murmullos de otros estudiantes que están conversando en los otros salones y en el pasillo. Me siento exhausto y olvido por completo que quería hablar con Shizune. Bueno, parece que va a influir la conversación con Lili en que le dé la sensación a Gisao de que Shizune es algo manipuladora. Bueno, no se puede ser que todo sea una suma de causas negativas. Después de clases, al día siguiente inmediatamente me dirijo al salón del consejo estudiantil para hablar con Shizune. Aunque ella está en la clase, tratar de interrumpirla y tener una conversación con ella cerca de la puerta o en el pasillo podría ser un poco obstructivo. Será mejor tratar de reunirme con ella en el salón del consejo estudiantil. Me tomo mi tiempo en ir allí, tomando un jugo de la máquina expendedora en el camino. También repaso en mi cabeza lo que quiero decirle. No es nada demasiado importante, solo algunas preguntas sobre los próximos eventos. La puerta está sin seguro cuando llego. Creía que el salón también está vacío si no pudiera ver la mochila de Shizune encaramada en su escritorio, con la parte superior de su cabeza asomándose desde detrás de ella. Parece como si ella se hubiera construido un pequeño fuerte. Shizune me saluda con la mano desde detrás de su mochila antes de levantarla con un dedo y apartarla a un lado. Pero después de eso, ella inmediatamente regresa a golpetear su bolígrafo contra el escritorio y a mirar una lista como si contuviera el significado de la vida misma en ella. ¿Qué necesitas? Quería ver si había algo en lo que pudiera ayudar. ¿Como todo eso de allí? ¿Qué son esas? Señalo el montón mediano de carpetas a su lado, pero ella mueve su mano con desdén. Puedo encargarme de eso yo misma. Entonces, ¿qué hay de las elecciones? Además, ¿dónde está Misa? Están yendo bien, y le dije a Misa que iba a encargarme de todo yo misma. ¿Por qué? Shizune gira lentamente un bolígrafo en su mano, colocándolo entre cada una de sus dedos como una aguja a través de un trozo de tela. Por nada. ¿En serio? Como está claro que ya ella debe de saber algo. Por nada. Ella hace las señas de nuevo para enfatizar, para cerrar la noción de que haya algo más detrás de ello. Pero lo hay, ya que definitivamente ella no está actuando normalmente. ¿Y por qué la ley de hielo? Es la frase que de inmediato viene a mi mente. A pesar de que no es el momento para chistes, pero sí describe lo que siento. No podemos comunicarnos normalmente, así que aprecio los pocos momentos en los que podemos ser rechazado. En lo que podemos ser rechazado así duele. Es obvio que sean cuales sean sus razones, va a ser prácticamente imposible hablar con Shizune hoy. Más allá del simplemente ser terca, ella parece estar deprimida, pero con la manera en que ya estaba yendo nuestra conversación no me veo siendo capaz de averiguar por qué está deprimida. De alguna manera eso solamente me hace querer averiguar más, y eso significa que tengo que preguntarle a Misa. El problema es que no sé realmente dónde va Misa en su tiempo libre. Misa se lo ha contado, te vas a cagar, capullo. Después de preguntarle a mucha más gente de la que debería si han visto a una chica con pelo rosado brillante por ahí, y de recibir más respuestas negativas de las que esperaba, finalmente encuentro a una pareja que la ha visto. Para cuando llego a la cafetería donde aparentemente Misa ha estado todo este tiempo, he caminado por toda la escuela dos veces y estoy muy cansado. Me doy cuenta de que pasé cerca de ella antes y de que no la vi detrás de una columna. ¿Por qué tú eres mejor encontrándome que yo encontrándote? ¿Me estabas buscando, Hichan? ¿Quién sabe? Creo que es solo una coincidencia. ¿Sabes? La idea principal de las coincidencias es que no son consistentes. Ajajaja. ¿Estás almorzando tan tarde? No pude comer a la hora del almuerzo, así que sí, pero no demasiado, para así poder cenar. ¿Querías hablar conmigo sobre algo, Hichan? No pierdo el tiempo. Sí, la razón por la que estoy aquí. ¿Notaste que Shizune ha estado algo malhumorada hoy? Quería preguntarte lo mismo, Hichan. Bueno, excepto que ella ya ha estado así por un par de días. Ya veo. Hichan, ¿crees que es por algo que hice? ¿Crees que hice enojar a Hichan como la última vez? Bueno, a ver, te has acostado con su novio. Yo creo que algún motivo para cabrearse contigo tiene, ¿eh? No, de todos modos, ella parece estar más enojada conmigo. No estoy mintiendo, de veras que no. Hombre, ya la he traicionado como amiga, tú la has traicionado como novio. Desafortunadamente, mis intentos de asegurarle eso no parecen andar muy bien, a su propia manera. Misa también es bastante terca. Al final regreso a mi habitación. Los últimos días no han sido nada más que una experiencia continuamente frustrante y me dejaron agotado. Me siento tan cansado que decido tomar una siesta esperando quizás resolver las cosas mientras duermo. Cuando despierto me siento más descansado, pero todavía sin claridad. La única cosa que ha cambiado es que está oscuro afuera. Al abrir un poco la ventana puedo notar que el clima todavía es algo agradable. Después de tragarme en seco mis pastillas de la noche, tomo una pequeña caminata a las máquinas expendedoras. Se les agotó todo lo que normalmente compraría, así que aplasto mi mano contra los botones hasta que algo sale. Las luces están apagadas en el edificio principal, incluyendo el salón del consejo estudiantil. Solo es una observación casual. Mientras estoy pensando, escucho un crujido detrás de mí. He visto esa película antes y ese es un sonido muy siniestro de escuchar a solas en la noche. Afortunadamente solo es Kenji y se aparta de los arbustos con un estado de ánimo inusualmente alegre. ¡Hola! ¿Pero qué demonios? ¿Acaso te acercas sigilosamente a las personas de noche y les dices hola de manera casual y frecuente? No, eso sería raro. Sabía que eras tú. Tengo una visión nocturna extremadamente buena. Quizás es porque soy sobrehumano. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Podría preguntarte lo mismo. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Considero decirle la verdad, pero rápidamente decido no hacerlo. Me tomaría mucho tiempo explicarlo. Aullándole a la luna. Yo también lo hago. A veces, aunque la luna no salió esta noche. Casi no lo oigo, sintiéndome un poco resentido por la interrupción. Le mentí entre dientes a Shizune al decirle que nada estaba mal. O, para ser más exactos, mentí entre manos y en ese mismo momento estaba teniendo una conversación completamente diferente con Misa. Esa conversación comprensiblemente pudo molestar a Shizune, pero no había manera de que ella pudiera haberla escuchado, hasta las manos de Misa, que por lo general hacen señas de todo lo que piensa, estaban completamente quietas. Aunque no lo estuvieran, estaba parado frente a ella bloqueándole la vista de Shizune. La única manera en la que Shizune podía escuchar esta conversación sería si ella pudiera leer los labios. Prácticamente la primera cosa que pregunté cuando comencé con lenguaje de señas fue sobre la lectura de labios por curiosidad. No es fácil, ni es perfecto, así que nunca lo había considerado hasta ahora. Tendría sentido, y el espacio para malentendidos al leer los labios no ayudaría. Así que me di cuenta de que podría usar el manto de la oscuridad para comprar leche. Por lo general, solo salgo cuando llueve o cuando puedo cubrirme en un mar de ciclistas o turistas. Esto es mucho más consistente, pero estoy gastando mucho dinero en leche. Pareces algo deprimido o aislado o algo así. No pienses demasiado. Un hombre tiene que estar siempre en acción. Puedes pensar en cosas todo el día, pero la mejor manera de cambiar la situación es haciendo algo. Hago cosas sin pensar, todo el tiempo. Por eso en la secundaria me llamaban, causa muchos problemas. Pensé que era genial, sonaba como un hombre hindú. Realmente no estoy de humor. ¿Teniendo un mal día? Sí, no lo sé. Estoy algo distraído en este momento. Tan distraído que, hasta que él se va, no me doy cuenta de que su consejo fue en realidad uno muy bueno. Creo que Shizune me habría dado la misma sugerencia. Para entonces es muy tarde para agradecerle adecuadamente. Ya respondí en el tono más grosero posible. Me siento como un idiota. Al mirar atrás en estos últimos días me he arrepentido de cada acción que he hecho. Lo peor es que no me he tomado el tiempo para meditar sobre ellas y al hacerlo, aprender de ellas. Esto únicamente lleva a... ha llevado a más arrepentimientos. A la mañana siguiente, cuando me estoy vistiendo, escucho que golpean mi puerta, poniéndome rápidamente el resto de mi ropa al abro sin llegar a detenerme a pensar en quién podría estar detrás de ella. Resulta ser Shizune. Misa me dijo que estaba buscándome. Estoy un poco dolido por no recibir ni siquiera un buenos días, pero no es gran cosa. Así es. Pero me encontraste ayer. Los dedos de Shizune trazan una grieta en la pared. Parece que está haciendo su mejor esfuerzo por verse distante. Bueno, no lo hice fácil, ¿verdad? Está bien. Es por eso que estoy aquí. Podemos hablar hoy, aunque como que quiero ir a otro lugar. ¿Qué hay de la clase? Está bien, está bien. ¿Qué tal si damos un paso por la escuela? Todo el lugar excepto el edificio principal va a estar desierto. La campana de la primera hora debería estar sonando ahora mismo. He hecho un vistazo rápido a mi reloj y veo que ya tiene razón. ¿Bien? ¿Hay algún problema? ¿Por qué crees que hay algún problema? Porque obviamente estás molesta. Lo acabo de notar. Eso es lo que quería hablar contigo. Shizune hace crujir rápidamente sus nudillos mientras le hablo en señas. Aparentemente soy más fácil de leer de lo que había pensado. Estaba esforzándome en ocultarlo. ¿Puedes saber lo que estoy pensando ahora mismo? No respondo y Shizune se dirige hacia la puerta con bastante lentitud para que yo note que quiere que la siga. Sus manos están dobladas en su espalda, lo cual está arqueada contra ellas como si estuviera a punto de inclinarse hacia atrás en cualquier momento. Afuera veo que Shizune tiene razón. La escuela está completamente desierta, aunque no es la primera vez que leo que veo la escuela así. Es algo espeluznante. Shizune actúa casi como si no estuviera ahí, echando un vistazo a una máquina expendedora y tomando un camino lento y tortuoso hasta que terminamos detrás del edificio principal. Finalmente ella se apoya contra la pared y me mira, pero siento como si hubiera olvidado cómo iniciar una conversación. Hay un dicho. No sabes lo mucho que lo has arruinado hasta que lo arruinas. ¿Quién dice eso? Supongo que soy yo. Reconsiderando el hilo de sus ideas, ella agita sus manos en frustración. Bueno, voy a decirlo de otra manera. Cuando era más joven tuvimos que hacer carteles para el día de la tierra en la escuela. Había otra chica en mi clase a la que todos consideraban la mejor artista. No era porque ella podía dibujar mejor que todos los demás, era por lo mucho que ella podía hacer caber en una sola imagen. Quería ser mejor que ella, así que hice innumerables carteles hasta que terminé con el mejor posible. Tenía que ser la mejor y tener el más grande. Al final a todos les gustó más mi cartel, incluso al maestro. Una semana después no tenía importancia. Lo tiré a la basura. Creo que te conté algo parecido antes. Sí. Cuando siento que he terminado desearía poder hacer borrón y cuenta nueva. Ya sea sin éxito, si tengo éxito o no. Hice pasar a misa por muchas cosas e incluso te arrastré a ellas. Y cada punto en donde podría haber resuelto esta tonta situación o donde podría haber evitado que ocurriera en primer lugar sigue regresando a mí. Es la peor sensación, especialmente cuando siento que no he hecho nada bien y que todo lo he hecho mal, como recientemente. Es el peor tipo de fracaso. Me siento como un fracaso en todos los niveles. Desearía poder borrar todo lo que he hecho y estar sola, ya que todo lo que he hecho es causarle problemas a misa por dos años y aprovecharme de ti por un año por razones egoístas. ¿Está bien? No, no está bien. ¿No lo entiendes? Estaba pensando en ello. Todo lo que hago se siente como si tuviera que vencer a alguien más, incluso a todos los demás. Si así es como es, entonces ¿cuáles son mis relaciones con la gente? Se sienten casi igual. Puedo ver a dónde va esto. El punto es que he fastidiado a tanta gente por ser egoísta y ahora quiero estar lejos de los demás por un tiempo. ¿Incluso de mí? Hace una pausa. Sí, seguida por una pausa aún más larga, esta vez mía. Ya veo. Es la cosa más egoísta que podrías hacer. Solo eres tú tomando otra decisión por ti misma. Por un minuto parece que está considerando la mejor manera de responder, pero al final ella simplemente asiente con la cabeza. Lo cual, creo, es la mejor manera de responder de todos modos. Es muy propio de ella. Hablar con rodeos incluso ahora, pero al final sin excusas. Todas mis emociones hierven dentro de mí. Veo una caldera en frente de mí, con el agua borboteando dentro de ella, tan cerca que puedo tocarla y sentir el calor irradiando de ella. Me alegro por la distracción, porque sé que no hay recurso ni negociación posible. Me dijiste que todo estaba bien, pero no era cierto, ¿verdad? Entonces no puedo creerlo nunca más. Muy bien. Sin siquiera molestarme en decirlo en señas, me pongo de pie. Mis manos están en mis bolsillos, tocando mi dinero suelto. El aire de la mañana se siente frío contra mi rostro. Cuando vuelvo a mirarla, ella parece muy solitaria. ¿Me recuerda a mí mismo? He hecho esa expresión antes. Tal vez está en mi rostro ahora mismo. Se siente como si la imagen de una chica tan solitaria se grabara en mi mente para siempre. Cada momento en donde podría haber evitado esto, o en donde podría haber resuelto el problema, regresa a mí. Me hace sonreír de alguna manera sin diversión. Joder, qué imagen más triste, ¿no? ¡Ahí se acaba! ¡Guau! No, eh, muy mal. Hostia, muy feo, joder. Hostia, ¿de verdad no va a salir en... en la conversación la infidelidad de Gisao? ¿Es algo que simplemente ocurre y no tiene repercusión? Hostia, me parece muy fuerte, ¿no? Hombre, yo quiero creer que Shizune lo sabe pero no saca el tema. Lo cual me parece muy raro porque Shizune tiene muchísimo carácter y me pegaría mucho que ella directamente lo dijera, ¿no? O sea, se enfrentara a Gisao y a Misa y le dijera que les han traicionado, una como amiga y otra como novio. Pero bueno, yo quiero creer que lo sabe. Si no, me parece muy gratuito la escena en la que Gisao se acuesta con con Misa. Puro fanservice, ¿no? De ver las tetas a Misa. Ya ves, qué interés puedo tener yo en ver las tetas a Misa, ni a nadie. Hostia puta. Bueno, me imagino que por eso habrá sido, por puro fanservice. Porque si no, Misa, es que no sé, bueno. Sea como sea, no sé, si os ha gustado darle un like. Hombre, si lo habéis visto entero os habrá gustado el vídeo, al menos os habrá entretenido. Y decidme qué opináis al respecto. ¿Habéis visto muy gratuito lo de Misa o lo habéis visto necesario? ¿Qué opináis al respecto? Si Zune lo sabía o no. Bueno, sea como sea, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra.